Ave María Purísima, sin pecado concebida, hoy rezamos por los que padecen por su soberbia y orgullo. Sabemos que la soberbia, el orgullo, aparece en la vida humana como arrogancia, de pensar que uno es mejor que otra persona, pero también puede aparecer como cierta arrogancia a un frente de Dios, de que no somos tan necesitados frente de su misericordia, de que nosotros podemos justificar a nosotros mismos por nuestras obras sin la abundancia de su gracia y misericordia. Y por esto, los que sufren ahora en purgatorio a causa de este orgullo y soberbia, necesitan nuestra ayuda porque ven con toda la claridad la miseria de sus propias almas. Ven que no son mejores que otras personas y ven frente de Dios que son completamente incapaces de justificarse, incapaces de entrar al reino de Dios por sus propias fuerzas. ¿Pero de dónde viene este pecado? Claro que por parte es una decisión, es un vicio, es decir, es un hábito malo, pero a la raíz de este pecado es la falta de conocer, recibir, experimentar el amor del Padre como don gratuito. Personas que padecen de este vicio piensan que han merecido este amor por ser buenos, por lo que han hecho, por otras cosas. Y por eso piensan que son mejores que los demás porque han hecho más, son mejores en talento. Pero la verdad es que el Padre nos ama no porque somos buenos, nos ama y su amor nos hace buenos. Por eso la humildad es tan necesaria para entrar al cielo porque en el cielo todos alabamos a Dios con gozo y alegría porque reconocemos que Él nos ama gratuitamente. No nos ama porque somos perfectos, nos ama y así nos hace perfectos. Y por eso los humildes son felices porque saben, reconocen que son 100% amados por la misericordia de nuestro Padre. Rezamos nuestro Padre nuestro, diez Ave Marías y Gloria, por los que ahora padecen purgatorio a causa de su soberbia y su orgullo. Y por la intercesión de María, la estrella del mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.